Se transforma. En tres años, le dimos un nuevo rostro al municipio. Rehabilitamos las entradas de la ciudad. Hoy, hermosas fuentes y cascadas tienen vida de nuevo. Creamos callejones temáticos para orgullo de todos. Cajeme al cien, rumbo al centenario. Y rescatamos parques y símbolos de la ciudad. Respondimos con hechos. Gracias. Muchas gracias por tu confianza.